hola muy buen día para todos bienvenidos a una entrega más de su canal cryptonomy en el video de hoy quiero hablarles acerca de esta opción de tener una tarjeta débito con la billetera o una wallet que es multi monedero multisistente activo y pues dependiendo del país donde nos encontremos podemos ordenar la tarjeta física y tenerla para ya no estar dependiendo de terceros para pasar nuestros criptos y poder hacer pagos con criptos este portal se llama owner wallet es básicamente una wallet en la cual podemos hacer intercambios podemos comprar cripto podemos hacer transferencias y está disponible tanto para apple como para android se puede conseguir también en estos repositorios para los smartphones de huawei está disponible la versión de escritorio para mac para windows para linux y también está la versión web con la cuenta vía navegador o browser entonces aquí podemos básicamente conocer de qué se trata esto quién es el creador cómo funciona y está la owner wallet es es muy rápida de rápido crecimiento en todo lo que es el fintech es una compañía construida para ecosistemas cripto que le permite a los usuarios hacer todo desde un solo lugar y eso es una de las constantes dentro de mis investigaciones es tratar de encontrar sistemas que nos permitan tener todo en uno no para que esté centralizado sino para que no tengamos que estar visitando tres cuatro cinco plataformas sino que desde una sola podamos hacer pues la gran mayoría de las operaciones y la idea es tener una tarjeta débito con la cual podamos hacer compras y retiros de nuestro cripto sin tener que estar pasando por el sistema fiat o el sistema bancario tradicional por lo menos ese es uno de mis propósitos no sé si ustedes concuerden conmigo pero la idea es separarme cada vez más que pueda lo que pueda del sistema financiero tradicional entonces esta oportunidad está disponible para algunos países y aquí podemos consultar los 211 países y territorios con los cuales se puede establecer digamos si usted está en los estados unidos en estados unidos está disponible aquí nos muestra los países donde no está disponible y donde si puedo ordenarla digamos usted usted está en latinoamérica en argentino aquí nos va diciendo si si está disponible el país o no dependiendo donde usted se encuentre consulte si está disponible va a poder ordenar la tarjeta en físico es una tarjeta visa prepago tiene un fin mensual de 1.5 euros soporta más de 10 tipos de coins tanto en rc 20 como en trc 20 sabe desde que soporte teter en la red de tron ya es atractivo porque el teter en la red de itinium si es fatal por los en este momento están registrados en 8 8 compañías con 5 licencias esta es como la hoja de ruta están desde el 2018 y en este 2021 ya tienen pues la tarjeta el api de intercambio y pues están están creciendo que lo importante ofrecen estos son los valores que ofrecen seguridad de ser propios desarrollos y pues todo el tema de de tendencias y y expectativas que van surgiendo del mundo cripto han hablado de ellos en yahoo finance en bloomberg en con telegraph y aquí nosotros podemos escribir si tenemos algún alguna duda que me llamó la atención y me pareció pues genial de este proyecto se los voy a resumir acá básicamente todo lo que son operaciones con tarjeta débito crédito pagos transacciones a través de cepa o de union pay o el sistema swift requiere de unas certificaciones y esta es la más importante la pci dss compliant una institución que tenga este sello de cumplimiento es transmite seguridad y confianza si aparte de eso tiene la el respaldo de visa de mastercard o el aval de union pay permite hacer que la compañía swift entonces esto ya deja un muy buen nombre de la compañía esta compañía nació en talín estonia aquí podemos ver los registros de la compañía si está en estonia está en estados unidos está en canadá está en australia y en la república checa por eso veíamos que habían ocho países cinco licencias los que tienen ya la licencia son estos cinco estonia estados unidos canadá australia y la república checa están por conseguirse las licencias de hong kong y el reino unido si que están en trámite entonces esto es lo que realmente me pareció genial de este de este proyecto básicamente pues es poder tener la opción de comprar cripto con tarjeta de crédito y de pasar nuestras criptos a la tarjeta de crédito que podemos obtener con esta wallet con la cual podemos hacer compras retiros que es quizás una de las grandes limitantes del mundo cripto no como le han cerrado tanto las puertas tener acceso a una tarjeta no es tan fácil y las que hay son costosísimas entonces pues nada aquí pueden ordenar su tarjeta si están dentro de los países donde distribuyen la tarjeta en físico lo pueden hacer crean su cuenta yo les dejo un enlace en la descripción del vídeo que con este enlace referido pues tienen unos descuentos en los fees y tienen unos valores agregados y aquí podemos descargarla la versión de escritorio o la versión mobile estas son todas las los sistemas operativos con los que trabaja si usted tiene linux mac windows y si en su celular tiene ios o android o los sistemas operativos ya cerrados de aptoide y huawei entonces lo puede descargar ahí sin ningún problema la versión de escritorio la versión mobile se ve esta es la versión de escritorio si ya está para mi sistema operativo linux es bastante simple de usar muy muy sencilla aquí podemos agregar nuestra tarjeta de crédito para poder comprar con nuestra tarjeta de crédito ordenar nuestra información tener las wallets ustedes pueden definir con qué pares o con qué criptos mejor pueden trabajar están los estándares para para la red de ethereum y la red de tron entonces mis sugerencias siempre trabajen con tron para evitar esos fees tan altos de la red de ethereum también tenemos la versión mobile que la tengo acá voy a minimizar las de atrás para que puedan verse mejor y de esta manera ustedes puedan verlos los tokens con los que se puede trabajar los coins los favoritos aquí se solicitaría la tarjeta para los que la quieran solicitar hay tarjeta plástica física y virtual se pueden hacer intercambios transacciones se pueden hacer consultas en el chat y aquí se parametriza todo se le puede poner un pin y el sensor de biométrico para bloquear y desbloquear la wallet aquí pueden recuperar las frases de seguridad pueden restaurar la wallet en caso de que cambien de dispositivo se les pierda está bien sencillo de usar y pues tiene ese valor agregado y ese plus que es poder tener una tarjeta física visa con la que podamos hacer compras y pagos con nuestros ahorros en cripto que eso es lo que me pareció más genial y por eso varias veces en el canal me han preguntado que qué tarjetas visa o tarjetas débito estoy usando hice un video explicándolas y esta es nueva esta no está dentro de ese video entonces los invito a que revisen la información yo les dejo toda la información completa en el canal en la descripción del video para que lo puedan ver realmente está bien interesante este concepto porque pues le facilita la vida al amante de las criptos para poder hacer sus pagos sus compras aquí pueden descargar este pdf en el que está toda la descripción también se los dejo en la en la caja de descripción del video y les comparto el pdf a través del canal de telegram para todos los que no se han suscrito los invito ahí estoy posteando permanentemente información de mucho valor entonces básicamente es una wallet y función nos permite comprar cripto tenemos una tarjeta virtual y física prepago con la cual podemos hacer compras con nuestras criptos podemos tener la opción si tenemos una empresa de emitir tarjetas de negocios podemos construir nuestras propias apis para trabajar con los diferentes exchanges y tenemos una pasarela de pagos para adquirir y comprar criptomonedas tenemos este programa de afiliados que ya les comenté que se tienen pues unos unos beneficios para los que se registren con el enlace referido que les dejo en la descripción del video recuerden que con estos enlaces de referidos se establece una relación ganar ganar ganan ustedes unos beneficios y gana el canal con algunos recompensas que dan por recomendar o sugerir este tipo de información aquí podemos comprar monedas también con nuestras propias tarjetas de crédito usando lo que ya les había mencionado hace un momento que este es un video muy corto en el que se explica todo es un video muy corto en la descripción es un ecosistema de criptomonedas para los usuarios de criptomonedas y desarrolladores aquí puedes enviar, recibir, intercambiar, comprar y retirar criptomonedas con facilidad todas las operaciones pueden ser realizadas en aplicaciones móviles y aplicaciones móviles aquí como lo vemos en el video ustedes pueden ahondar un poco más en la información que les había mencionado hace un momento pero pues básicamente es todo lo que les acabo de compartir esta es la versión mobile siempre es importante, muy importante cuadrar en un documento sus frases de recuperación mantenerlo bajo custodia en otro video les voy a explicar como tener directorios en la nube ya sea en google drive, en los diferentes portales donde podemos tener almacenamiento en la nube cómo encriptar estos directorios para que aún los dueños de estos servidores o estos centros de datos no puedan escarbar ni revisar nuestra información entonces así como les decía acá está aceptada por Visa, MasterCard, UnionPay podemos hacer transferencias ZEPA o vía SWIFT podemos hacer exchanges de algunas de las criptos más sólidas y más grandes las más antiguas que son como las de más fácil transacción podemos utilizar el API para trabajar con algunos de los más grandes exchanges y se soportan pues las principales criptos las más grandes Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Bitcoin Cash son como las más representativas y con las que más se puede hacer entonces tener acceso a esta tarjeta virtual y la tarjeta física es lo que a mí me pareció interesante y por eso se los quise comentar aquí se pueden hacer retiros vía ATM a nivel mundial hacer compras tienen un despacho a nivel mundial para ciertos países no, está bloqueado y pues básicamente la idea es revisar de qué país soy originario o tengo una dirección donde pueda recibir y demostrar una residencia y poder solicitar la tarjeta también se permite conectar con la Apple Pay para los que usan Apple Pay desde ahí pueden enviar recursos manejar su tarjeta Visa Cripto en una sola aplicación eso es lo que me parece interesante de compartir y sobre todo el tema de las tarjetas física y virtual que le permiten a uno resolver muchas veces no se tiene acceso a una tarjeta de crédito o no queremos trabajar ya con el sistema bancario por lo abusivo que es pero pues hay que hacer el KYC para poder demostrar el origen de los fondos aquí nos ponemos un balance máximo de 150 euros y bueno esta es la información completa aquí podemos hacer transferencias también hacer si somos empresa podemos emitir tarjetas digamos si usted es una empresa y le quiere pagar a sus empleados a través de este medio lo puede hacer emitiendo las tarjetas si su país es de los que permite esto es lo que me pareció más interesante de la certificación PCI DSS que no la tienen muchas compañías esto permite saber que todas las transacciones están siendo encriptadas y cada operación está siendo auditada por el estándar PCI DSS y mientras se cumpla pues estamos estamos que no van a hacer fraude con nuestras tarjetas no se está capturando información de número de tarjeta vencimiento código de seguridad etcétera entonces esto es todo lo que quería contarles en este video les dejo las descripciones de estos enlaces en la caja de comentarios y los espero en la siguiente entrega un feliz día para todos y hasta la próxima ¡Gracias!